¡Suscríbete al canal! 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 Ok, amanejamos libre Para dar el dos calibres Vamos a ver quién los dos es más sensible Diré increíble, lo siento si te mato Eres un novato, te paso la vía libre Así de simple y más para reventar Con pases vamos, con pases aquí vamos a hablar Si tú vienes de lejos vas a perder Es para saber que el nivel aún te falta pagar Y es saber que mucho más de eso Que aún te falta tener el triple de peso Y muchos sabemos de eso Saber que mucho pasa Pero muchos con exceso Estoy rapeando perra y yo no vine con el traje Vine por mi esfuerzo y la organización no paga el pasaje Eso es que lo hago por una pasión Y tienen que saber que hay motivo y una razón Y siempre estoy ganando reales maniga arriba Y quieren enseñarme estoy con la gente emotiva Y quieren hablarme por esta mierda si me activa Por eso te voy a matar directo en esta liga Y siempre estoy ganando contando con el triste ¿Qué? 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 En esto yo siempre verso a mi voz Pa' que todos sepan que yo sí seré ese fucking yo Un ruido pecante para esta batalla Vuelta Doble tempo Sale Steven Treinta segundos Treinta segundos Treinta segundos Dale Steven Dale Steven Vamos a darle En tres Dos Uno Uno Dos 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 en ganarme tengo la lírica astuto perra sabes que te mato siempre estoy en drama porque para mí eres te ato pero estos rappers matan los gatos con la movida pero si quieres odiar tu gato por ahí te regalo toda la comida estos raperos no son tan freestyle siempre estoy con la lírica nega sabe que el nivel siempre es una runa guay siempre me vendo el style cada vez que rimo quieren soñarme pero no es lo mismo por eso lo clavo maniga porque el ritmo me hace sentir más que vivo perra siempre matando este estilo estos raperos no lo tomo por eso yo no perdono la estrella porque me siento un demonio maniga mato a todos estos raperos y quieren mostrarme no es mi desayuno pero chupan huevo perra rima de nuevo los gatos no se arranca dice que quieres hacer que agarre el micro agarra esta tranca vamos a ver que lo dice hacer pendejo de carta a la blanca carta a la roja vamos a ver dime quien sea traganta vamos a ver que no sabes quieres aprender de rimas vamos a entrar y lo sabes quieres saber que no digas vamos a ver que sabía dice me da la comida yo me si quieres hacer un estilo del bueno te enseño lo que ríe vamos a ver tontería vamos a ver porquería sabes que tú no venías y otros no te salían tiempo 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 aplauso casa para esta batalla si gente pregunta steven responde des en tres dos uno que es el ismo qué es el ismo qué es el ismo en serio tú de eso me vienes a preguntar si estudiaste tanto para que puedas ganar este no era el momento que lo debas aprovechar saber claro cuándo vas a saltar no te metas al bosque si a la bestia no te quieres encontrar qué tal el viaje nada más nega para mí fue profesional porque me sentí en el aire hasta conectarme con mi alma y estaré en un modo astral eso es el viaje para poderte expresar mientras la llanta rodaba y steven no dejaba de pensar cómo te sientes bueno me siento bien aquí rapeando todo el mundo gritando mi rival confesando que se les estaba pensando miles de cosas sucediendo en un mismo instante cosas refulgente cosas brillantes pero sólo uno es diamante qué tal la competencia nada manía me fascina porque todos acá podemos expresarnos porque tengo una expresión libre mientras mucho menos para acabarte cuando el modo es libre así se trata para combinar la lírica cuando steven existe lo mío es profesional y lo tuyo simple a ver qué tal los competidores muy bien todos tienen mucho nivel todos rapean de 100 menos steven a ver a ver me habla del libre que le estamos rapeando no te diste cuenta pendejo estamos respondiendo lo que nos estamos preguntando te ves ganador obvio desde que nací me siento ganador y mucho menos cuando empecé a rapear y sentir el amor por el hip hop no te vas a hablar 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 man no te vas a hablar 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 No irás con vida, no irás con muerte, esto es tu vida, mejor prepara tu suerte Vamos a ver, dice, quién va a temerme si temerte, no la hay una cosa y esto está por no ser Estoy rapeando y también esta ligra, puedes matarme y yo puedo sufrir porque de sufrir se trata la vida Y siempre estoy así y por más que yo pierdo ganes, me siento igual mientras no me comparo con este spam ¡Tiempo! Gente perdimos un fuerte aplauso por esta primera batalla Cosas que pasan en vivo, gente Antes de llegar a esta decisión, hacemos agradecimiento a nuestro auspiciador oficial de esta Liga BFL Selva TV Así que fuerte ruido para Selva TV ¿Qué ves, gente, que nos está oficiando para la Liga BFL? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Señores! Gente, una bulla parecida, gente, que está viva de Nauta ¿Se lo merece o qué? ¿Se lo merece o qué? ¿Se lo merece o qué? ¡Bien, manito! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!